hola qué tal hermosos hermosas hermosos bienvenidos bienvenidas bienvenides a este maravilloso juego que está probando esta mañana que está haciendo un directo con mando y se me ha bugueado que está haciendo otro directo con teclado y no he conseguido resolver el caso porque no he conseguido suficiente información pero que he aprendido cosas y una de las cosas que he aprendido del juego una de las cosas que he aprendido del juego es que en segundo hostia ¿Dónde? ¿Dónde tenía el SSD yo? En el otro PC Maravilloso inicio de directo Creo que tenía Un SSD para el sistema informático Perdón, sistema operativo, no informático Uno para juegos Y luego un disco duro mecánico Para fotos Creo que era D Lo que os decía, he aprendido cosas Una de las cosas que he aprendido es que el tutorial que vamos a hacer Aunque cambien los nombres Aunque cambien los escenarios Es el mismo ¿Qué es Shadows of Dut? Sombras de duda, imagino que significará Básicamente es un juego de detectives En el que tú tienes completa libertad Completísima libertad Para hacer O para resolver los casos Como te dé la puta gana Y cuando digo absoluta libertad, es absoluta libertad Puedes hacer prácticamente De todo Y digo prácticamente Porque obviamente no puedes Ir por ahí Y violar a un bebé ¿Vale? Por mucho que Eso No deberías Permitir música con licencia Permitir Ciudadanos de público de Twitch Esto se puede hacer Esto se puede hacer Esto funciona Yo lo dejo así Pues bueno Lo dicho Es un juego en el que puedes hacer lo que te dé la absoluta gana Es un juego en el que Tú tienes una pista Bueno, vas a ver más o menos cómo funciona en el tutorial El tutorial es muy sencillo Lo que pasa es que yo esta mañana Me ha faltado Un poquito de Conocimiento del juego Un poquito de Recabar pistas ¿Vale? Porque tenía el asesino Sabía que era él Pero me he quedado sin dinero Y no podía hacerle hablar Porque aquí Básicamente Con dinero O sea, si tienes dinero Puedes Sobornar a la gente Para que te diga Cómo se llama ¿Vale? Me ha faltado simplemente Eso Simplemente Sabía que era el asesino Pero no podía llevarlo Aunque podía cerrar el caso Porque Tenía el nombre completo del asesino Pero no su cara Pero tenía el nombre completo Pero bueno Es igual que de hacerlo todo completo No me ha salido Vais a ver cómo funciona Es bastante curioso el juego El juego Está en Early Access ¿Vale? Salió hace Dos, tres meses Me parece En Early Access En principio La hoja de ruta Dice que en 2024 Va a salir a 1.0 Y durante este año Irán Añadiéndole cositas Lo último que han añadido Creo que ha sido Error de fallos O sea Básicamente vais a ver Que el juego Tiene muchos bugs Pero bueno Vuelvo a repetir Es un Early Access Muy Early Todavía Juego Esto vamos a dejar Tal cual está ¿Vale? Activar Dificultad Activar efectos De todo Y cuando digo Todo es todo O sea Tienes que beber Tienes que comer Si te mojas Tienes frío Si tienes frío Tiemblas Y si tiemblas Y estás escondido Te pueden escuchar Es una puta pasada Controles Y quiero cambiar Un par de cositas La primera Y más importante Es Que agachas Este en el control Porque está en la C Y me resulta Bastante Incómodo A mi que no estoy acostumbrado Con teclado ¿Vale? Utilizar la C El inventario En la X Que es este Guardado rápido Mostrar ocultar Captura de pantalla Y crear hilo Vale Atrás Súper importante Insisto Lo de Ponerme el control O sea Ponerme el sigilo En el control Que más o menos Con el mismo dedo Pudo correr Y puedo agacharme Vamos a empezar una partida Vamos a jugar El tutorial Estos son Las otras Dos ciudades Que yo había creado Esta la vamos a borrar Fukushima La vamos a borrar Y vamos a generar Y vamos a generar Una ciudad La vamos a generar Nosotros ¿Vale? Tamaño Va a ser medio ¿Vale? Y como se va a llamar La ciudad Importante Tiene que ser una ciudad Ciberpunk Y se va a llamar Cibercuenca Tamaño medio Vamos a llamar Vamos a poner Que se llame Cibercuenca Ah Esto es el Bueno Y vamos a continuar Se va a llamar El personaje Le he llamado Amancio Ortiga Esta mañana Se va a llamar Sherlock Holmes Holmes Espera Le he puesto la R Sin querer aquí Le he puesto CRLO Es Sherlock Sherlock Holmes Va a ser una persona No binaria Va a ser negro Vamos a jugarlo En normal Y vamos a continuar Ahora se está generando La ciudad Que se genera Aleatoriamente Y como haría Se cómo funciona El tutorial Pues podemos Hacer cositas Podemos buscar Más pistas Podemos buscar Fichas De las personas Etc Etc Otra cosa Que me gusta Es que los NPC Tienen vidas Cuando no tienen Tienen vidas Es que tienen horarios Tú si vas por la noche A una casa Seguramente Estén Durmiendo ¿Vale? Si vas a ir En horas de trabajo Estarán trabajando Por lo que podrás Entrar a su casa Y como sabes Si están en casa O no Llamas a la puerta Si no te abren No están en casa ¿Vale? Porque normalmente Los NPCs Siempre te abren Yo insisto La medicación Que me han dado La medicación Que me ha mandado Me da diarrea Creo que hablar con la doctora A ver si es normal o no Me dijo que podía tener Dolores de cabeza O malestar en el estómago Pero tengo diarrea O sea no tengo Malestar en el estómago Tengo diarrea ¿No qué hablar con ella? Si estoy un par de días O tres más así Me pasaré por allí Y se lo comentaré A ver Porque Yo insisto No No hace mucha gracia Que un medicamento Me dé Efectos secundarios Me están quitando el diacepan Poco a poco Vale Vamos a activar el tutorial Por esto los Los vídeos que he visto Estos salían hace No sé por qué Me salen verde Finales del siglo XX Vais a ver un montón De tirones En la intro La hiperindustrialización Ha arrasado con el planeta El viejo imperio Borbón Se ha derrumbado Dando paso A Estados Unidos Atlánticos Y a la primera Megacorporación De la industria De la historia Elegida para ostentar Una presidencia Stark Cola Mola porque El imperio es de los Borbones Con el ascenso Del nivel del mar Las ciudades Han convertido En islas contaminadas Insisto Vais a ver Que el juego Pega tirones En cinemáticas Y luego en el juego Da menos tirones Los trabajadores Sueñan con escapar A los campos Un exclusivo distrito Para gente que se retira Que pocos podrán ver Gráficamente está muy curioso Las corporaciones rivales Rivalizan por el poder Patrulladas por los agentes Privatizados Al testar Cola Hay quien asegura Que la justicia Ya solo existe En las sombras En las sombras De duda Mola un huevo el juego Os lo aseguro Estamos en el 304 Los muertos de la noche Martes 3 de enero Tu apartamento 1 y 33 de la mañana Yo imagino Que lo bueno De este juego Es jugar en el modo libre O sea En el que tu Porque en este modo de juego Creo que te indican Donde están los asesinos O sea Los asesinados Perdón Pero en el modo libre Tú vas por ahí Por la calle ¿Vale? Y encuentras un muerto En el suelo Con su cordón policial Y tienes que empezar A investigar Enciende la luz De la cama Lámpara No me acostumbro A dormir sin ¡Diazepam! Nos levantamos Nos agachamos Con esto Con esto tenemos La Vale Y ahora tenemos algo Que es esto ¿Vale? Os voy a enseñar un poquito Porque ya que he aprendido Os voy más o menos A enseñar Cómo funciona Esto básicamente Es El cuaderno de detective ¿Vale? Aquí tenemos Todos los objetos Que encontramos Pero solo los últimos 40 Son recuperables O sea Aquí solo Solo podrán verse Los últimos 40 Objetos Con los que hemos interactuado ¿Vale? Ayuda Esto es básicamente El tutorial ¿Vale? Te explica Cómo funciona Todo Las contraseñas Conforme vayamos Consiguiendo contraseñas Se ponen aquí Automáticamente Y porque me he dado cuenta Cada NPC Tiene una contraseña Para todo O sea Tiene una contraseña Para su ordenador Una contraseña Para su taquilla Una contraseña Para su... Perdón La misma contraseña Para la taquilla La misma contraseña Para la caja fuerte Etc Entonces si tenemos aquí Yo qué sé Hemos ido a un sitio Hemos cogido Hemos visto una nota Me voy a tener que levantar A cagar Porque insisto No me siente bien La meditación Si vamos a una casa Por ejemplo Cogemos una nota Y pone Philip Morris Por decir un nombre Que me ha venido a la cabeza Ahora mismo que veo el tabaco Ahí Philip Morris ¿Vale? Contraseña 1234 Entonces todo lo que sea De Philip Morris Al tener aquí la contraseña Automáticamente Lo utilizamos No tenemos que Que dar a nosotros Al teclado ¿Vale? Y los números Son por los números De teléfono Hay un número de teléfono Que es muy importante Que es este de aquí Que nos dicen Quién ha sido La última persona Que ha llamado Al teléfono Que estamos consultando ¿Vale? Aquí tenemos Lo que es el mapa Y yo lo tengo en el tab No sé por qué Lo tengo en el tab O lo tengo en la M A ver En el tab Ahí Luego aquí tenemos Nuestra ficha O sea Nuestro inventario Perdón Tenemos los puños En el Lo que pone dos No es que tengamos dos puños Que tenemos dos puños ¿Vale? Sino que está ligado Al número dos ¿Vale? Monedas en el cinco Reloj en el tres Nada en el uno Y este es nuestro inventario Solo podemos llevar Hasta cuatro objetos En el inventario Esto aquí son las mejoras Que no he llegado todavía Imagino que un poquito Más adelante Nos explicarán un poquito Cómo funcionan las mejoras Estos son las ganzúas Que tenemos Los dineros que tenemos Nuestro nivel Que en este caso Nivel uno Rango social uno Este es el mural ¿Vale? Que es esto de aquí Este es un bloc de notas Que esto mola un montón Porque tú puedes poner una nota Decir La medicación Nueva Me da Diarrea Y tú Esto lo pones Aquí ¿Vale? Como si fuera un recordatorio ¿Vale? La medicación nueva Me da diarrea Súper importante Si le damos aquí Aparece aquí abajo Como un submenú ¿Vale? Que esto Si lo ponemos aquí Se verá mejor ¿Vale? Que es Ocultar Si lo queremos ocultar Del mural Esto es Pues si yo que sé Ponemos una nota De Llamar a tal número O llamar a tal persona La hemos llamado Pues lo podemos tachar Como que lo tenemos hecho Crear una nota adhesiva Usé a C Crear otra nota A partir de esto Vincular con una prueba Y aquí tenemos pues Varias opciones ¿Vale? Abrir prueba Ocultar Tachado Básicamente Estos son Todo lo que nos aparecía Debajo Vamos a cancelar Y esto para quitarlo Básicamente Quitáis esto Lo cerráis Y esto ya no existe ¿Vale? Y Esto es para crear casos Imagino que esto será Pues para que la gente Cree casos ¿No? Pero lo importante Es ver Que no sé Donde cojones está Mi ficha Mi ficha Porque nosotros tenemos Como nuestra propia ficha ¿Vale? De hecho las fichas De las personas Las vamos completando Vamos encontrando pruebas ¿Vale? Estoy en modo Sí, está en modo Sigilo ¿Vale? Podemos inspeccionar Prácticamente todo ¿Vale? Somos Sherlock Holmes ¿Vale? Con esto Si veis que aquí pone Esto en negrita O como subrayado Si le damos aquí Creamos fichas ¿Vale? Que es todo lo que estaba buscando yo No había creado la ficha todavía ¿Vale? Esta es nuestra ficha Este somos nosotros No tenemos nada Sobre nosotros Sabemos que nos llamamos Sherlock Holmes Y ya está Obviamente nosotros nos conocemos ¿No? Pero bueno Esto Lo vamos a poner aquí Para saber que somos nosotros ¿Vale? Para que vosotros veáis Cómo funciona lo de Lo de la ficha Cómo vamos subiendo el perfil De cada De cada personaje ¿Vale? Estas son las conexiones Que tenemos ¿Vale? La conexión que tenemos Con la carta Que apareció en nuestro apartamento ¿Vale? Aquí tenemos Último aviso de arrendamiento Abrir de inmediato Significa que estás Interactuando con el objeto Directamente Dentro del juego En la posición de celo Fijado Al interactuando con el objeto Directamente Puede haber más opciones Disponibles Simplemente podemos Pues eso Que debemos dinero ¿Vale? No hemos pagado Nuestra última cuota De Del alquiler Aquí tenemos Dinerito Perfecto Encendemos esto Nuestra primera opción Es encender la luz Que es esta de aquí Esta es nuestra Primera misión La ponencia Enciende el interruptor De la luz De la sala Y de la cocina Vamos a quitar La lamparita Luego si veis Hay como iconitos abajo ¿Vale? Como los voy a ser aquí mejor ¿Veis que pone abajo Pone apagar Y abajo pone como unas Como unos altavoces Pues ese es el ruido Que hacemos Al encender y al apagar ¿Vale? Hacemos dos de ruido Luego ¿Qué más? Bueno La contraseña Imagino que será la misma Un, dos, tres, cuatro, cinco Pero bueno Antes de abrirlo Porque será un, dos, tres, cuatro, cinco Podemos Buscar una nota En la que nos diga Nuestra contraseña ¿Vale? Vamos a abrir el armario Deja de almacenaje Vale Podemos abrirla Y aquí tenemos Por ejemplo Más información Sobre nosotros ¿Veis que cuando acabamos de Cuando acabemos de ¿Qué pasa? Cuando acabemos de leer Todo esto Vamos a subir El nivel de De conocimiento De Sherlock Holmes ¿Vale? Contrato de arrendamiento ¿Vale? Esta es nuestra Señora que nos alquila La casa ¿Vale? Este es el nuestro Vivimos aquí ¿Vale? Esta es nuestra vivienda ¿Veis? Ya nos ha aparecido La dirección Simplemente haciéndole Click Lo que pasa es que No sé si Leyéndolo simplemente Si simplemente Leyéndolo Se nos agrega O tenemos que O sea Tenemos que interactuar Con él A ver Tenemos un 13% ¿No? Si Si le doy aquí Este es nuestro Señor Que nos alquila La casa ¿Vale? Esto nos ha subido Bueno En principio no Porque no es importante ¿Veis? Hemos subido Un puntito De información Ahora Página siguiente Inspeccionar Nuestro certificado De nacimiento ¿Vale? Somos persona no binaria Pesamos 6,1 libras No tenemos Fecha de nacimiento Por lo que veo Somos grupo sanguíneo A Y vivimos en Cibercuenca Esto ya me ha subido 26% ¿Veis? Ya tenemos más cositas Edad 25 Somos personaje joven Pero voy a poner La fecha de nacimiento No sé por qué Vale Pues venimos aquí Buscamos otro Ah, no hay más Solo habían dos Vale Solo hay dos Pues nada Cerramos Aquí está nuestro Key de detective ¿Vale? Que luego lo abriremos En cuanto nos diga el tutorial Vamos a encender esto A ver si me piden contraseña A ver si la contraseña La que es ¿Vale? Porque creo que la contraseña Es siempre la misma Por lo menos En mis dos partidas anteriores La contraseña era 1, 2, 3, 4 La podemos usar Vale Me pide contraseña Está lloviendo Como veis Está la llave de la casa Nos la piden para salir Obviamente Lo primero que te enseñas Es a utilizar El tema de buscar Objetos ¿Vale? Buscar pistas Buscar objetitos Etc Etc Publicidad De los campos Un distrito Bla, 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 bla Esto es publicidad Esto no me interesa Un rollo de cocina Vale Folleto Esto es muy importante También Porque Llegará un momento En el juego En el que nos van a echar De casa Esto lo sé Porque Son vídeos Que he estado viendo Y tienes como una especie De Albergue Gratuito Para Policías O expolicías ¿Vale? Básicamente Si quieres saber más Contacta con nosotros Edward Hogan Vale Esto lo voy a Clicar Vale Lo voy a poner Aquí Y le voy a crear Una Una pegatina Que ponga Futura casa ¿Vale? Voy a hacer un poquito Eso al principio Para que entendáis Cómo funciona esto ¿Vale? Ahora Automáticamente Yo sé Que estos dos Están ligados Porque tiene el cordón Cico Y se llama Futura casa Este folleto En un futuro Me hará falta ¿Vale? Este folleto Me dirá Lo que tengo que hacer Para subir O sea Para ir a mi siguiente casa Pues Abramos Pimienta No me interesa Pimienta americana No me interesa Horquillas Sí Porque las horquillas Son básicamente Para abrir Cerraduras Para forzar Cerraduras Son ganzúas Cuchillo multiusos Esto es un arma ¿Cómo se utilizan Las armas? Ni puta Dice Los clips Por cierto También son ganzúas Como veis ahí Vale Abrimos el inventario Y este por ejemplo Vamos a ponerlo En el uno ¿Vale? Cerramos Apretamos el uno Vale Esto es un arma Podemos atacar Con el cuchillo O lanzar el cuchillo ¿Vale? Apretamos otra vez el uno Y guardamos el arma En la basura También te recomiendan Hasta luego gorda Buscar Porque pueden haber Cosas importantes Aquí en principio No hay nada Podemos coger detergente Y bebérnoslo Si queremos Y va a decir Por aquí Lo que pasa es que no se ve En la parte Izquierda De la pantalla Veréis los estados ¿Vale? Más adelante Veréis que tengo sed Tengo frío Estoy ensangrándome Tengo alguna Contractura Rotura Lo que sea La caja de pañuelos Obviamente Esto es para las pajas Papel absorbente Estos son los pañuelos De las pajas Es una pimienta Vos te detente en pies Vamos a hacer el tutorial ¿Vale? Ahora tiene que sonar El teléfono Que está aquí Ahí está ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? Lo que no me acabo De acostumbrarme Es a interactuar O sea No a interactuar Es que la palabra No es interactuar Con el clic derecho Un par de calendario En principio no tenemos nada Y nos dicen Hay una nota Bajo la puerta delantera Pero yo voy a seguir buscando Porque me hace falta La llave la tenemos Me hace falta Me hace falta Buscar más Ganzúas Para abrir el Y también estoy buscando A ver ¿Dónde cojones He dejado yo la nota? No hay ninguna nota De la contraseña Normalmente aparece por aquí La nota Vamos a hacer cuarto de baño Por mirar Normalmente Se van a ver Condutos de ventilación Que podemos utilizar No se vea Excesivamente bien Vale Ahí podemos entrar Perfecto Eso es muy importante Para huir de los sitios Vale Venta me viene bien Porque seguramente Voy a acabar A hostias Con alguien No se si es importante Ducharte en el juego Vale Pero yo por si acaso Veis que pone Estado mojado Aparece ahí arriba Ese estado No se si te pone A ver No se si te pone En que te afecta Cada estado A ver En ayuda Contraseñas Estados Puedo ver la descripción De cada estado Mientras esta es la pantalla De inventario Vale Metemos el inventario Mojado Cuidado con correr Son superficies mojadas Desaparecerá con el tiempo Aunque también te puedes Buscar una toalla Imagino que será Que si voy por Voy corriendo Me puedo caer ¿No? Pero bueno Por aquí hay toallas ¿Vale? Puedes toalla Te secas Y se desaparece Pero Me extraña Que no encuentre La puta contraseña Suele estar ¿Dónde está el ordenador? ¿Dónde está el ordenador? Puede ser que estoy por aquí A ver La contraseña Es un Dos Tres Cuatro Vale Que me la sé Pero me extraña No verla Por ningún sitio Pero bueno Vamos a entrar aquí ¿Vale? Para que lo veáis Usar Un Dos Tres Cuatro Vale Tenemos nuestro perfil ¿Vale? Esto es muy importante Para investigar casos ¿Vale? Entrar en En casa del sospechoso Y conseguir el perfil Vale Tenemos Últimos Correos ¡Feliz año nuevo! Últimas cosas Y eso lo podemos imprimir Y esto también podemos utilizarlo como prueba Vale Insisto Me extraña No encontrar la puta nota En ningún sitio Mostrar en el váter ¿Verdad? Tiene estero ayuda Quiero decir No te resaltan las cosas Cuando tú entras Sino cuando interactúas con ellas Yo juraría que la nota está por algún sitio Ya vi inglesa Eso no sirve como arma Lo he probado antes Pero bueno es igual 1, 2, 3, 4 Vamos a abrir la caja fuerte A ver qué hay ¿Veis? No hace falta que ponga nada Porque ya tengo mi contraseña Documento No sé por qué cojones tenemos esto aquí Pero tenemos un descifrador ¿Para qué sirve el descifrador? Pues obviamente para descifrar claves Vale Lo cogemos Y ahora en principio Si nos metemos En ayudas Nos vamos en contraseñas Y vemos que nuestra contraseña Es 1, 2, 3, 4 ¿Vale? No tenemos el documento Que nos diga que es nuestra Pero Sabemos que Todo lo que sea de esta persona Es 1, 2, 3, 4 Sigo diciendo que debería estar en algún sitio La puta contraseña Pero bueno Sigamos un poquito En el juego Y normalmente suele estar a la vista Y normalmente suele estar a la vista Por algún motivo que no entiendo No Me cuenta como tal Ah, podemos cambiar la fuente Que chulo, ¿no? Podemos cambiar la fuente Vamos a hacer una fuente Que se pueda escribir Tira a mano Solo tiene 2 Pues ahora que podemos cambiar la La tipografía Lo bueno Pues yo ahora en principio Aunque no aparezca Debería salir Que nosotros La contraseña 1, 2, 3, 4 Es nuestra ¿Vale? Por algún motivo No aparece Eh... Nada Sigamos Y ahora empieza lo bueno del juego ¿Vale? Especinamos la carta ¿Vale? Nos dan el manual del caso Empezamos con Manual, perdón Mural Empezamos con el nombre ¿Vale? Mural es esto que tengo aquí En el fondo ¿Vale? Podemos crear Vínculos Entre distintas pruebas Obviamente la mitad de cosas Que hagamos no servirán Para nada Y hay algunas Que son automáticas Quiero decir Por ejemplo Si yo ahora cojo Yo que sé Un arma del crimen De esta casa Automáticamente Se me liga A este señor O a esta O a esta casa Si yo sé O yo Cojo un documento Que me diga Que este señor O sea, yo Vivo en esta casa Y en esta casa Hay una pistola Las tres pistas Se unen automáticamente ¿Vale? Tenemos que contar A Besan Sadid Dig Besan Sadid Sadid Besan Sadid Besan Sadid Vale Pues creamos su perfil ¿Vale? No sabemos nada más Que Se llama Besan Sadid ¿Vale? Así que Esto lo Lo marcamos Y esto también Realmente la nota esta No sirve para nada Simplemente sirve para Abrir el Así que esto Vamos a ponerlo por aquí Y este Vamos a ponerlo un poquito más Ahí ¿Vale? Esta es la víctima Yo sé que es la víctima O sea Realmente lo sabes Que es la víctima Yo sí que lo sé Porque el tutorial Funciona así Pero ya tenemos un nombre Con el nombre Tenemos que saber Dónde vive ¿Y cómo podemos saber Dónde vive? Con la guía telefónica Básicamente ¿Vale? Vamos a la guía telefónica Vale, no lo dice ahora Me trae Me trae unos mensajes Un poco raros Vale ¿Cómo se llama? Besan Sadid ¿Vale? Pues nos vamos a la S De hecho Otro marcan aquí Normalmente Otro marcan Pero bueno Aquí te dice Que está en la S ¿Vale? Entonces vamos a buscar Sadid Aquí está Bueno Esto es una B Pero también podría ser una E Pero bueno Venimos aquí Y ya tenemos Su dirección Sea lo que sea Más vale Que me prepare ¿Vale? Encuentra el viejo material De detective Vale Entonces ya sabemos La dirección de este señor Y vamos a crear un vínculo ¿Vale? Creamos vínculo Y este vínculo será Casa Del muerto Por ejemplo Vamos a hacer De rojo ¿Vale? Ya tenemos el vínculo creado Que esto es una gilipolledra De crear el vínculo Y poner el nombre Pero bueno Sabemos que Vive aquí En un apartamento La ubicación Michelle House Esto sí que me resulta Un poco raro Porque realmente Michelle House No es la calle Sino el apartamento Y esto me resulta Súper extraño Porque si nosotros Nos vamos Al mapa De la ciudad ¿Vale? Buscamos Michelle House Michelle House Es la casa Bueno Esto es el mapa Mapa medio Creo que esto es Todo lo que tiene El O sea Aquí van a pasar Todos los casos ¿Vale? Aquí se conocen todos ¿Vale? Pero si nos venimos aquí No sabemos realmente Qué es Michelle House Michelle House Es el apartamento Apartamento Es Michelle House Pero no te pone No te pone La calle Y es un poco putada Puedes buscarlo aquí ¿Vale? Que te dice Vale, está aquí Y tú estás aquí Justo enfrente De tu casa ¿Vale? Pero si tú Vienes aquí Aquí no te ponen En ningún momento Que esto es Michelle House ¿Vale? Tienes Medina Street Schumacher Street Montgomery Street Y pone Street Y pone Street Pero no te pone El nombre del edificio Y eso me parece Bastante feo Cibercuenca Como mola ¿Vale? Pero hay un botoncito Mágico Maravilloso E ilusionante Que es Dale aquí Que nosotros te ponemos Una flecha Y sabemos Donde tienes que ir ¿Vale? Dicho lo cual Tengo que Buscar horquillas Para abrir Mi caja de detective Como veis El tutorial te dice Lo que tienes que hacer ¿Vale? Tienes que ir y todo Una vez en el mundo libre Todo esto no lo tienes Vale, esto hay que apagarlo Esto es gastarlo Bueno, vivo de alquiler Me da igual Vale, ahora venimos aquí Y forzamos cerradura Vale, vamos forzando cerraduras Y me queda una ganzúa ¿Vale? Forzando cerraduras Presta atención a ver Si encuentras que Los esquillas pueden usar Para forzar cerraduras Cada cerradura Tiene su propio nivel de seguridad Cuando empiezas El proceso de interactuar Con el pomo de la cerradura Las barras indicadoras Indicadoras te dirán Cuantas maniobras necesitas Para forzar una cerradura Creo que cada barra Es una ganzúa De que gastas También puedes usar ganzúas Para sobrevotear El sistema de seguridad Esto no lo sabía yo Vale, ahora podemos abrir Cogemos nuestro kit De detective Maravilloso Ya tenemos el inventario Bla, bla Te dice que esto de aquí arriba No te consume huecos Pero que esto de aquí abajo Sí, o sea Básicamente Vale, nos dan 30 ganzúas Vale, vamos al inventario Yo lo que quiero Es Ah, he perdido el cuchillo He perdido el cuchillo Por coger las esposas He perdido el cuchillo Bueno, nuestro objetivo Es llegar aquí Estamos en la mierda Estamos en el nivel Cero ¿Qué cuchillo es un arma? Yo necesito un arma Vale, ahí está Vale, vamos a quitarnos esto Vamos a dejarlo Y vamos a coger El cuchillo Súper importante El cuchillo va a ir En el 1 2 Vale Tú vas a ir al 1 Tú vas a ir al 3 El reloj va a ir al 5 Las monedas Al 6 Vale, ahora le cojo el 3 No Estas son las esposas Esto es para detener Ah, no, está en el 1 Vale 1 cuchillo Vale Abre el mural del caso Y selecciona el siguiente elemento Básicamente es Esto de aquí Vale Y le damos a Llévame, por favor Un botón muy útil, por cierto Y, ah Pues simplemente tenemos que Seguir la flecha Vale Bueno, como aquí Esto es alquilado Vamos a dejarlo Llega de entendía Si quieres joder Aquí podemos Abrir cerradura con la llave Tenemos la llave Vale Cerramos Cerramos Apagamos la puerta Apagamos las luces Y la podemos A partir de la podemos interactuar Con prácticamente todo Vale, si nos ponemos En modo sigilo Vamos a apartar el felpudo Porque algunas llaves Están en el felpudo O podemos llamar Al vecino Y vamos a pedirle dinero Así para empezar Hola vecina ¿Cómo está usted? ¿Tiene usted suelto? Esto es todo lo que tengo Por ahora Eh, pues ha dado algo Cógelo Ay, qué mola ¿Cómo te llamas? Métete tus asuntos Vete a la mierda, señora A tu puta casa Y podemos ir pidiendo dinero A la gente Vale Con esto podemos Desactivar las cámaras de seguridad Más adelante En sitios un poco más En sitios un poco más Eh, vigilados A lo mejor estamos a las 5 Son las 4 de la mañana A lo mismo la gente Está durmiendo Por cierto Si es de noche Y están durmiendo Es muy posible Que entren O sea, que te abran En ropa interior Eh, ¿tiene suelto? Esto es lo que tengo por ahora Ay, qué majo Son mis vecinos, por favor Dos pavos Gracias ¿Cómo te llamas? Me llamo Rian De Jong Qué majo este señor, ¿no? ¿Puede facilitarme tus huellas? Ni de coña Uff Se ha enfadado Sigamos pidiendo dinero Ojo ¿Lo contestan? Aquí no hay nadie O no hay nadie O está durmiendo Vamos a hacer un guardadito Así que ha llegado la hora de Uy, está la puerta abierta Pero está en mi casa No, mi casa es esa, ¿no? Vale, tiene Cámaras Lo que pasa es que no veo Donde está la cámara Vale, podemos seguir pidiendo dinero Mira esta señora Buenas tardes, señora Buenas tardes Hola Señora Señora Tiene usted suelto Tiene usted un eurito para el autobús Por favor No hay de coña Vaya usted la mierda La podemos matar Y la podemos robar Eh, ha dejado algo aquí Leche sintética Se me ha intentado En un envase de cartón encerado Puede ser una Vale, vamos a hacer el primer caso Vamos al ascensor Que venga Podemos utilizar Conductos de ventilación Para colarnos en casas también Ah, igual no estaba viendo esta cámara Vale, ahora vamos a la planta baja Hola Claro, el tema es que es de noche Tenía que haber puesto que amaneciéramos de Por la mañana Ahí está loco ¡Ábreme la puerta! Aquí está abriendo ¡Ja! Te pillan pelotas, eh ¿Qué pasa? Tiene suelto Compañera Va a un autobús Claro, lo que sea por ayudar Me ha dado un dólar La puta pobre ¿Cómo te llamas? Soy Andrea Betancur Uh ¿A ti qué más te da? Andrea Betancur Compañera ¿Puedes facilitarme tus huellas? Va a ser que no Adiós Chao Oye, pues hemos conseguido 5 pavos A la tontería Vale, esto es para desactivar Toda la seguridad del edificio Vale Deberíamos buscar la clave O sea, en algún sitio está la llave O sea, la clave, perdón Ya, dinerito Gana hasta 40 por fotografía Cocinas de restaurantes A valor de crece Con el nivel de... Bueno, estas son las mejoras Frascos de mejora Inventario lleno Es que me hace falta todo Bueno, hay un montón de frascos de mejoras Una ganzúa Un diamante Hostia El diamante se puede vender No sé dónde, pero se puede vender Que quito La venda Ojo el diamante Cuando mueres Cuando mueres Todos los objetos robados Te los quitan No hay nada interesante Detalles de empleados Aquí tiene los horarios Por ejemplo Yo sé que hasta las 6 de la mañana Yo sé que hasta las 6 de la mañana Aquí en su fábrica no va a entrar O su trabajo Mejor dicho Tenemos la de esto de caligrafía Que también es importante Esto es una tontería, quiero decir Esto no te va a servir para nada Pero bueno Información Básicamente Igual no sube el nivel Del edificio No hay nada No hay nada No hay nada Digo Por aquí ya me la llevo Las 5 de la mañana El hecho de coger cosas Y tiras a la basura Te dan pasta Esta es la ciudad Si se puede conseguir Toda la información De toda la gente Imagino que sí Ahora Dale paciencia Vale Esto que nos da Esto que nos da Medicación Esto es como una especie De farmacia Ambulante Perfecto No Vámonos Vámonos ¿Por qué me ha pasado Antes esto También ¿Por qué me sigue la gente Si no he hecho nada? ¿Por qué me quiere robar? Esto está Escriptado ya Porque antes me ha parecido Exactamente lo mismo La partida de esta mañana Vale Ya está Que no señora Que no voy a hacerle nada De verdad Es porque soy negro Es aquí ¿no? Tercer piso rellano Es aquí ¿no? De verdad 303 Por vivir Pero si Si vivimos en cuenca ¿Cómo te llamas? No es asunto tuyo Le puedo pagar ¿Eh? Porque me de su Su nombre Tiene suelto Largo de aquí Hostia Esto es sospechoso ¿Eh? ¿Conoces a esta persona? Es Besan Shadid Una amistad Este es el asesino Hoy estaba Este es el asesino Este es el asesino Porque tiene la misma conversación Que el asesino De esta mañana Lina Ross A ti que más te da Vale Hemos perdido 100 pavos Pero tenemos tu nombre Tenemos tu nombre ¿Me sirve de algo? No Pero tenemos tu nombre ¿Cómo te llamabas? Lina Ross Vale Vamos a crear Una nueva nota Que diga Lina Ross Es la asesina Aparcado Caso resuelto ¿Puedes facilitarme Tus huellas dactilares? No voy a darte nada Adiós Lo que tú digas Le hemos visto salir Del lugar del crimen Blanco y en botella Compañeros Pues eso Vale Aquí te dicen que Posiblemente En algunas Estas son las huellas Del asesino Vamos a Echarle un vistazo Quitamos esto Y tenemos No una Sino dos llaves Porque la señora gilipollas Cerramos Cerramos Y cerramos con llave Hay que buscar Todo esto está escriptado Hasta que uno avance El juego no avanza Pero insisto Esto es El inicio Luego más adelante El 3 No El 4 El 4 Huellas del asesino Talla 13 Lo que nos pide El juego es Que vayamos A Buscar una zona De escape Básicamente Porque va a venir La police Mira aquí Y tenemos que escapar Con esto abrimos Y con esto entramos Vale Ya tenemos la vía de escape hecha A ver Inspeccionar Besanside Que es nuestra Nuestra muerta Vale Trabaja en Fotted Networks Vamos a crear la ficha Vale Y ya automáticamente Me lo coge Vale Y trabaja de recepcionista La idea laboral La voy a guardar Más que nada Porque Seguramente Cuando Lleguemos al sitio No recordar El supuesto de trabajo Y es importante Saber el supuesto de trabajo Porque si es recepcionista Sabemos que está Al entrar Al edificio Vale Primera pista conseguida Tenemos 10 de 23 Eso que tiene por aquí Papel arrugado A ver Selección nueva hoja Para los discapacitados Legales En principio No hay nada No hay nada De interés aquí Una horquilla Dinerito Amor eléctrico Cinta americana Una cucaracha Tiene cucaracha La señora igual que yo Eh Casquillos Vale Importante Tenemos una prueba Que es Que tenemos Los Casquillos Del lugar del crimen Zapatos Talla 10 Vale Esto que nos dice Que nuestra señora muerta Que está aquí La señorita Besan Sadid Gasta un 10 De zapatos Y Estas huellas Son del 13 O sea Estas huellas Son del asesino Ya tenemos una prueba Contra el asesino Esto que es Envoltura de chocolatina La señora Podría tener Usted la casa Un poquito más limpia Nadie sabe Lo que puede pasar Vale Nota 41 48 Tenemos la contraseña De La caja fuerte Que me servirá Para todo 41 41 88 Era Me aparece aquí Ya Contraseñas No Y como puedo hacer Que esto Bueno 41 88 Es lo de la caja fuerte Que está abierta Pero que también Nos dará Información De El ordenador Que no sé si tendrá El ordenador O no la señora Ahí tenemos Otra Otra vía de escape Ya tenemos Ya tenemos las dos vías De escape Abiertas Creo que la principal Va a ser esta de aquí Por aquí no vamos a colar Porque esta va a ser La más La más rápida De entrar Vale Piltras anticonceptivas Sería una buena idea Cogerlas Por aquí Yo también puedo quedar Preñado Busquemos en la basura Nada Podemos escondernos También Mira, aquí hay dinero Una cinta de vídeo ¿Tiene vídeo para verla? A ver Tiene tele Pero vídeo No Es como es la basura Vale Recibo A ver Esto también es importante Esto también lo sabía Vale Que esto es donde ha ido a hablar Con su compañero Porque su compañero Pensaba que esta estaba en peligro Vale Guardamos la dirección Creamos ficha Y pagado por Nuestra señora Que es En principio Es Este de aquí Este es un Un posible Lugar Para ir a interrogar O sea Para ir a investigar Perdón Tenemos aquí otro Otro casquillo Se la pega unos cuantos tiros Quiero decir Tenemos aquí Un casquillo Aquí tenemos Dos más Una cucaracha Dos cucarachas Vale ¿Qué más podemos investigar por aquí? La nevera Esta noche necesitas una pipa Hace una visita A Sparrow Toll Supply Llama a la puerta Y de la contraseña Rose Vale Marcamos esto Sparrow Toll Supply Que esto es Otro posible lugar Para investigar Que no hace falta Ya lo digo yo Pero bueno Por si acaso Importante que la letra Coincida Tenerlo en cuenta Porque es muy importante El tema de la letra Inspeccionar Esta la llevé de la casa ¿No? Esta es su cartera Vale ¿Qué tiene? Salsa picante Jamaicana Carne sintética Esto lo hemos visto ya Que era la ID Tiene dos Esto se podía coger No La ID de la borra No se puede coger ¿Y qué más podemos mirar Por aquí? Cuchilla recta Cubo de metal Nada No podemos hacer pipí Por desgracia Tenía bien que te dejaran Hacer tus necesidades Pero bueno No te dejan Vale Quedar con Excel En Ferret Dining Car Ojo con lo que dices Y publicidad Y publicidad Está en un En una página de citas ¿No? Lo que no le veo es el ordenador Por ningún sitio Igual esta señora no tiene ordenador Disculpe señora Pues se moleste En apartarse Esto que es Zapato Vale Vamos a abrir la caja de almacenaje A ver que tiene Inspeccionar Contrato de empleo Privado y confidencial Vale Trabaja aquí Que esto creo que lo sabíamos ¿No? Sí Vale Tenemos esto Cobra 15.000 créditos al año Pobrecica mía Nomás que viva En esta casa Vale Contrato de arrendamiento Contrato de alquiler Extracto bancario Pago adicional Suscripción a Biloff Me cago en la puta En si no pagas Por una página de citas Pago de alquiler Depuesto de alquiler Suscripción al gimnasio Hostia Se ha quedado Con 16 pavos Tío Vive al día La señora Vale Tenemos el certificado De nacimiento Vale Grupo sanguíneo Cero Nació en el 34 Es mujer Perfecto Ya tenemos Información De esta señora O sea Más información De esta señora Que nos dice La edad Nos faltaría La huella de actir Que vamos a hacer ahora El identificador De voz Va a ser imposible Porque obviamente Está muerta Pero vamos Vamos cogiendo Le cosillas Estatura Pelo largo Pelo negro Ojos verdes Talla de calzado De 9 a 11 Estimada Ahora en cuanto Le hagamos La El escáner La Centraremos esto No usa No usa gafas No tiene vello facial Grupo sanguíneo Cero La dirección El teléfono No lo sabemos Lugar de nacimiento O rayo laboral ¿Dónde se puede buscar eso? Y la contraseña A ver La contraseña Me la sé Quiero decir La contraseña La sé La contraseña Estaba aquí Seccionar Ah no Código de caja No pero es que Todo funciona igual Quiero decir A ver Por si acaso 4188 ¿Vale? Por si acaso Voy a hacer una Voy a hacer una notita Vamos a ponerle 4188 Aparcado A ver si funciona Con todo En principio Debería tener Un ordenador Que me diera Más información Pero esta señora No se podía permitir Ah mira El trabajo La hora Ya la tenemos De lunes a viernes De 9 a 5 No es un mal horario Entonces en principio Ya tenemos Más información Más información Más información Más información Me va a tocar la herramienta aquí Javando hostias Herida de bala de bajo calibre De 8mm o de 9x32 Vale, entre la 1, la 2 y la 4 del 3 de enero Vale, debería registrar el lugar En busca de huellas Que no me va a dar tiempo ahora Era el 4 Vale, sé dónde buscar Este es un debe De esta señora Estas también Tipo K Vale, tenemos las huellas del asesino Recuerda la contraseña otra vez 4188 Vale, la contraseña va a gastar todas las mismas Vale, tenemos las huellas, ¿no? De la señora Vale, tipo J Vale Me falta la estatura Pero yo que sé, está muerta El teléfono Vale, podemos hacer Bueno, de hecho debemos hacerlo Seleccionar tu impresora de escáner En el inventario Escanea Busca... Vale Hemos encontrado las huellas, ¿vale? Que estaban ahí Este era el 4 Coger Marcar el 511 Perdón 541 0, 0, 0, 0 Y ahora me da un número de teléfono, ¿vale? Que es el 38 23 13 Marcamos Vale, ya tenemos que buscar en el listing telefónico Territorio de la ciudad Libreta de direcciones ¿Es aquí? No Es aquí Vale 308 23 13 308 Este Lina Lo tenemos Es que es la asesina, quiero decir Ya lo decía yo Vale Marcamos Star 2 Perfecto Ahora vendrá la policía enseguida Así que antes de que venga Vamos a ponerle Lina Ross es la asesina Ya lo sabemos Y esta es su dirección Vamos a unirlo con hilito Para que quede más bonito Mira tú Con este Asesina Que te he visto antes Ja puta Y va a ser color amarillo Vale Levantamos un poco Ahora hacemos Creamos una aquí de color amarillo Creamos una aquí de color amarillo Yala Esta es la asesina Lo sabía Lo sabía Es que a la primera Es que soy Habría que aplicarla primero ¿No? ¿Eh? Imagino que sea esposarla Pero bueno Me la he encontrado en el lugar del crimen Saliendo O sea Es decir La tengo Vale Tengo que buscar pistas ¿Qué más pistas tengo que buscar? Ah La contraseña Vale Estoy un poco Estoy un poco Upset Pero chato Pero ¿Por qué? Es decir No tiene puto sentido ¿Cómo han entrado? ¿Cómo han entrado si está la puerta cerrada? Esa es la primera ¿Cómo han entrado a casa si está la puerta cerrada? Ostras Me van a quitar toda la pasta que tenía Tío El diamante no me lo han quitado Perfecto Me han quitado toda la pasta Eso sí Pero el diamante no me lo han quitado Cierra la puerta O barras son mis vecinos Por favor Pero ¿Por qué? ¿Por qué ha entrado ese señor? O sea La pregunta es ¿Por qué ha entrado ese señor? ¿Y por dónde ha entrado ese señor? Porque estaba la puerta cerrada con llave Va a ser el tercer piso Uno Dos Y tres Está cerrado con llave ¿Cómo cojones ha podido entrar ese señor? Tiene puto sentido Tipoca Vale Diario Ojo Se supone que esto ayuda El líder del grupo dijo esto No sé qué tengo que poner Pero Axel dijo Axel es importante Axel es el colega Ha sido un buen día Fui caminando con Axel al agua Incluso vi un pájaro Me sentí como una persona Anónima, normal y corriente Una tarde normal Por cierto Era Discapacitada ¿Verdad? Cinco de la mañana Se me dará un mejor He llamado a Lina Ojo Debería haberme figurado Que no sería tan sencillo Reunión mañana La tarde scratch He intentado alargarme He dicho que no quería seguir con esto Pero se acabó Que se acabó Pero Lina Se ha hecho de reír Y ha dicho que lo llevaba en la sangre Como las tarts Espero que Axel está a salvo Es que es Lina O sea, es que tenemos pruebas Circunstanciales Sí, pero tenemos pruebas Ya no le queda nada, ¿no? Busca pistas Es que más pistas Tengo que buscar Ah, en la basura Coño Ah, te dice Rebuscar en la basura A veces es bueno Vale, pero esto Lo habíamos visto antes Por eso Ni se me ha ocurrido Venir aquí Escanea huellas Busca Escanea huellas Por aquí E inspecciona Las tenemos todas Es ahora cuando A ver Creo que me he adelantado Yo, ¿eh? Creo que ha sido un fallo mío Bueno, en principio Tenemos todo, ¿no? Tenemos la hora de la muerte Igual tengo que Es que, claro Tengo que crear ficha de esto Y la herida En principio Aquela decía Entre la 1 y las 2 y cuarto Entre la 1 de la mañana Y las 2 y cuarto De la mañana Del martes Ya vimos Son las 9 y 20 Del martes, ¿no? Son las 9 y 20 O sea Murió anoche Pero aquí me aparece Como que tengo que Escanear cosas Que ya he escaneado antes Que ya he escaneado antes Es que ahora me tiene que salir Lo de la policía Que llegaba aquí Y tenía que huir Creo que se me ha buggeado El tutorial, ¿eh? Inspeccionalas Inspeccionalas Me cago en su puta vida Soy gilipollas Vale, ya está Ya podemos subir Es que no me daba No me daba la opción De No me daba la opción De De inspeccionar Creo No me daba la opción Pues vale Lo de la needs Lo de la Lo de la Lo de la No, 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 no. ¿Me estoy volviendo? No sé dónde estoy. ¿Dónde se supone que estoy? Vale, tenemos que seguir recto. Y luego a la derecha, ¿no? Y luego a la derecha. Para llegar al pasillo. Coño, que he vuelto al mismo sitio. Pero el pasillo es esto. Me flipa con qué facilidad se mueve por los... De estos de ventilación. A ver, sería para abajo. Estamos así, sería para la... Izquierda. También tengo una cosa que... Me he metido en un... En un fregado bastante interesante. Porque voy sin guantes. A ver si dónde me lleva. A la calle. No, a la calle. Estoy en una casa. Me cago en el otro. ¿Pero qué hace sentado ese señor ahí? Y tengo frío ahora. Me cago en el otro. Me cago en el otro. Me cago en el otro. Estoy helado. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a pedir dinero Hay que pedir dinero, estamos pobres ¿Viene alguien a abrir o coca? Vale, ya no tenemos frío No voy a ir a abrir Vale, pues ya está Ya tenemos pruebas Vale Y ahora vamos a ir a por el Formulario del caso Mi hora ni cojones, que sois unos putos drogadictos Dios, que asco de gente Tío, que asco de ciudad para vivir Vale Obtenemos Vale, ahora lo importante del juego Aquí le voy a poner resolver Necesitamos O sea, realmente solo necesitamos uno ¿Vale? Solo necesitamos una prueba Que es el honor completo de la persona Lo puedo poner Cosa que no creo que funcione O Tenemos que seleccionarlo ¿Vale? Como no tenemos todos los datos de Lima Todavía que es Lima Ross ¿Vale? Pues no podemos ponerlo Pero Sí que podemos poner Pruebas Que si tuvimos a la persona A la persona asesina En la escena del crimen Que son Las huellas dactilares Tipo K ¿Dónde vive la persona? Aún no lo sabemos ¿O sí? Sí Sabemos dónde vive El arma del crimen No la tenemos Imagino que estará en su casa Todavía Y podemos detenerlo ¿Vale? Así que Siguiente Tenemos tres opciones Ahora mismo Hace frío Tío ¿Vale? Vamos a meter dentro Que hace mucho frío Estoy mojado ¿O no? Vale Tenemos tres opciones Una Investigar en la oficina De donde trabaja Que nos dará La prueba De que Lina La quiere matar Investigar en la cafetería Donde ha quedado con Con este señor No sé cómo se llama ahora Axel Puede ser que se llamara O investigar las llamadas telefónicas Investigar las llamadas telefónicas Creo Que tenemos que volver a su piso Y obviamente no podemos volver Porque su piso estará precintado Así que O también Investigar La rama De las De la llamada telefónica Que nos llevará directamente A casa de Lina Como esto nos va a llevar Directamente a casa de Lina Vamos a ir por partes Vamos a investigar Primero la cafetería Por cierto Aquí creo que habían secundarias Esto creo que son secundarias Que puedes ir haciendo Para conseguir pasta Que las haremos después del tutorial ¿Vale? Vale Vamos a ir a la cafetería Se me ha vuelto loca la fecha No va a salir Antes que nada La cafetería Que es esta de aquí Ahora sí Marcamos Que no la tenía marca Perdón Marcamos Que no la tenía marcada Ahora sí Ahora tenemos frío Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre Señor John ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Por cierto Zulfle Gracias por seguirnos Aquí tiene usted su juego El juego que le hará cambiar la vida ¿Cómo está usted caballero? Todo bien Sí ¿Me puede dar usted un poquito de dinero Para el autobús? Va a ser que no Ah vale Que te parió Buenas tardes señor Tiene usted un eurito Para el autobús No te va a dar ni la hora Venga hasta luego Me estoy mojando encima Vámonos Cagando Hostias Porque estoy mojado Y tengo frío ¿Por qué me aparece Lo de agacharme? O sea El comando Hasta luego Son más redondeados Por el amor de Dios John Me va a hacer usted llorar Por cierto He puesto Creo que no está activo Pero he puesto la opción De La gente que estáis en el chat Ser NPCs del juego Pero creo que no está activo Estoy mojado Estoy mojado Esta es Uff Habíamos que buscar pistas Por aquí básicamente Sé que Vision Estaba aquí esta tarde Vale Vamos a preguntarle ¿No os parece sospechoso Este señor? No A ver Vuelvo a repetir El tutorial Sé como acaba Lo he hecho esta mañana Es lo que tengo que hacer Ahora tengo que Preguntarle por ejemplo A esta gente A estas personas ¿Qué quieres colega? Si conocen ¿Conocen a esta persona? ¿Qué es la víctima? Estaba por donde De Mitchell House ¿Conoces a esta persona? Esa información no es suficiente Para que te ayude Hostia, sé que cara tiene ¿No? ¿Se encuentra usted bien? Caballero Para aquí podemos Buscar M4 Tengel Podemos buscar códigos O contraseñas De la gente Vale El código de la puerta De mi oficina ha cambiado Ahora es 19.24 Vale Ahmad Saliba Veamos Un nuevo perfil Que nos importa Una puta mierda Pero Sabemos que su contraseña Es 19.24 Vale Sabemos que su contraseña Es 19.24 Y se llama Saliba La de la oficina 19.24 Así Será este Alguien va a abrir En principio Alguien debería abrir ¿Cómo te llamas? No pienso decírtelo Hasta luego Bueno Voy a secarme Que estoy mojado Soy no binario O sea Puedo entrar En el de las mujeres También Sin problema Buenas tardes Caballero ¿Cómo se llama? Oh Mira Perfecto ¿Conoces a esta persona? Estaba por donde Mitchell House Vale Pero no me dicen nada Vale 14.24 14.24 Era ¿No? Por una partida Es que este me está viendo El hijo de puta ¿Qué hace este señor aquí? Y este vuelve a la oficina ahora Este que está Vigilando que no entre nadie Ah no Vale Hay que aprovechar ¿Dónde está? ¿Dónde te has metido? Lo puedo apuñalar aquí ¿Por qué hay cucarachas En todo el puto juego? Yo soy un no binario O sea Deberíamos entrar En cualquier sitio ¿Tú te vas a la oficina? ¿O te vas a casa? ¿A qué hora es? Son las 12 Igual se va a comer Sale por la puerta Sale por la puerta Es hora de entrar Vale Podemos coger Y ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Podemos cogerle La cara de Axel Ahora Vale Vamos a meternos aquí Usar coño Vale Eh... Vigilancia y seguridad Era el día... 2 ¿A qué hora? Vale 22.45 Lunes 22.45 Clue Mercedes ¿Qué hora es? Sí, pero no puedo No puedo Podemos haberle hecho Lo de... Lo de... Lo de inspección de sanidad Aquí no he conseguido nada Aquí no he conseguido nada Este no Este no Este tampoco es Esta es Creamos Creamos ficha Viernes y domingo De 6 De la tarde A 6 y media De la noche Currar 3 días Por 24.000 Por 24.000 pavos al año Vale Esta es la que vio Esta es la que en principio Vio la reunión Entre... Axel Y... Entre Axel Y la señora Que ha muerto Esto es para salir 93 pavos Y tarjeta de visita Vale Tenemos más información Sobre el señor Esto básicamente Es para desconectar La... La alarma 19.24 Una horquilla Aquí no hemos sacado Nada en claro Aquí no hemos sacado Nada en claro Bueno, pero me dice Que podemos hacer algo Todavía ¿Cómo cerró la puta puerta? Que no me vean Vale Vale Con esto Desactivamos La seguridad Quitamos las luces Y nos vamos Buenas tardes ¿Qué tal? Tengo que irme a casa Maravilloso Maravilloso Vale Tenemos una recompensa De 100 pavos Vale En principio No hemos conseguido Hacer nada Aquí Madison Ford Aquí están los trabajos Secundarios Me está buscando No sabe que he sido yo Pero me está buscando No, no, no No pasa nada Imagino que vendrá A conectarlo todo No me abren ¿Por qué? Es una puerta Que no lleva A ningún sitio Bueno, aquí no hemos sacado Nada en claro Deberíamos esperar Al domingo O sea, al viernes Para que Poder hablar Con la señora Esa que estuvo Hablando con estos Así que Vamos a tirar Por otra línea De investigación Que es Es que He marcado Esta Tengo que acabar Es que No voy a sacar Nada en claro Aquí A ver Por si acaso No, 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 no Usted no se va para casa Caballero Es que tenía que haber buscado La imagen de la señora Eh, una horquilla Cuenta como robo Cuenta como robo Eso ¿Qué hace este señor? Ah, que se va Voy a hacer como que voy a pedir No, 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 no Ha cerrado el cabrón Es sospechosísimo Que va Para nada, hombre Perdona Aquí no me atiende a nadie Coño, Ayuso Mírala Va a cagar Ayuso ¿Qué horario tiene este? ¿Le hemos conseguido Pillar El horario? No A ver No creo que No creo que te la veje más tarde De las 7 Te casas Ahí está Está dentro Hijo puto ¿Te quieres ir a casa? ¿A qué hora se va este señor a casa? De mi trabajo Vale Está por donde Rose Towers ¿Tiene suelto? Eh Nos ha dado 2 2 euritos Pero vete Que no ves que está ahí Te quieres largar Que tengo que entrar aquí a robar Venga, vete La madre Que los parió A ver A ver A ver 2045 martes lunes las situaciones hola buena tarde como estás caballero No consigo pillar la imagen Buenas tardes Se ha quedado como un poco extrañado mirándome A ver, ¿qué tengo que hacer? Busca pesas en las imágenes de seguridad En torno a las 22.45 Es que no la encuentro Venga, hombre Puto punto 95 La madre que lo parió Por nada, esperaremos No, 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 no No me han pillado todavía A ver, el juego tiene que mejorar mucho Es que si tuviera Posibilidad de matarlo Pero igual si le pego aquí Grita y vienen los Vienen los empleados Tenemos el arma, ¿no? Tenemos el arma No, si no me interesa borrar las cintas Me interesa Conseguir la imagen A ver si se va otra vez Es que me interesa conseguir la imagen Donde estaba O sea, de la tía Para poder localizar al amigo Visualmente Para tener la ficha del amigo Es que me van a pillar, tío Es que si lo mato Me van a pillar Porque se va a poner a gritar El hijo puta Vale, se va Es la mía Es la mía O sea, si… Para tener miedo No es liberal Cuando coño muco Es la mía Será este Axel No quiero salir, tío, de verdad Qué asco de programa, macho Mira, aquí está Hostia, un segundo, acabo de quitar el juego De la pantalla Bueno, que me voy Vale, ya lo tenemos Tenemos la imagen Ahora tengo que revisar la mesa Ya estoy empapado Vale, tenemos aquí Papel arrugado Próximamente De Cibercuenca Grupo de apoyo anónimo Verá compartir tu carga 24 horas tienes miércoles Por la tarde Ven a ver a Besan Ve a ver a Besan Te sentirás mejor Dile que vas de parte de Axel Bueno, ya tenemos el nombre Que es Axel Row ¿Es este? ¿Es este? No puedo ligarlo No puedo ligarlo No puedo ligarlo Vale Vale Vamos a tirar puesto Vale, tenemos la dirección De la asesina Porque sé que es esta Porque la he visto en el lugar del crimen Y cuando me ha visto Le he dicho Hola Y me ha dicho Me voy corriendo Que he matado a alguien Digo, vale No sufra usted Vale Pues vamos a ir a hablar con ella Sabemos como se llama Trazamos la ruta O sea que está lloviendo Tío ¿Cuánta pasta tenemos? 194 Creo que podemos Creo que podemos Sobornarla Estoy mojado Y si estoy mojado Corro el riesgo De resbalarme Caerme Y romperme un brazo Y esto es tal cual No es broma ¿Dónde está? Esta casa Tío ¿Es esto de aquí? Vale Es esto de aquí Vale Es El cuarto piso Vale Vamos a la cuarto Vale ¿Las esposas dónde están? Las esposas son el Tres Es 401 Me encuentra Axel Rowe Es que Esto me llevaría A ver Es que Sé que la asesina Es esta ¿Esto me llevaría? ¿Esto me llevaría? Es una serie de investigación ¿La hacemos? O sea ¿Vamos a hacer el tutorial Completo Completo? Vamos a hacerlo Va ¿Qué cojones? Por cierto Mañana me voy ¿Vale? Mañana no estoy Tengo cosas que hacer Fuera de casa Vale Me haría falta un listing telefónico Nuestra puerta de salida Aquí Es esta ¿No? Vale Me haría falta un listing telefónico ¿No? Tiene que haber en algún sitio Tiene que haber una puta gavina, ¿no? Buenas tardes Aquí Vale Era AxlRow, ¿no? R AxlRow, no AxlRow Vale GlennGrow Perfecto Esto lo unimos con esto de aquí Perfecto Y nos vamos para acá Vale, no me lo ha marcado Ahora sí Aquí tienes que darle dos veces Si tienes algo seleccionado tienes que darle dos veces Podría secarme Ya que estoy aquí Perdone señora Voy a utilizar el baño Aquí está secador de manos Hasta luego señora, gracias Vale, segundo piso Vale, segundo piso Vamos a seguir esta línea de investigación A ver qué pasa El de Guns N' Roses Ya le gustaría No contesta nadie Cerramos con llave No podemos No podemos Y está el reflejo Es hora de dormir Es hora de dormir No es hora de siesta Ojo Sangre Lo han matado Lo han matado O no tenemos el nombre Este es Axel O sea Lo han matado Bueno Tengas lo que tengas Herida de bala Un martillo Vamos ¿Por qué está la policía aquí? ¿Por qué está la policía aquí? ¿Por qué está la policía aquí? No, no Es la policía Es la policía Es la policía Porque Iba con casco De Scott Landyard Vamos a abrir esto Es la policía Es la policía Marca de policía Marca de policía Lo mismo si algo por aquí es un poco sospechoso, ¿verdad? Bueno, pues, este señor está muerto. Vale, precintada, perfecto. Si está precintada ya no pueden entrar ellos, así que voy a intentar entrar yo. Mira, justo como le gustan a ellos los juegos oscuros. Bueno, no deberían poder romper el precinto. Turnos de Excel Go. Roll, perdón. Administrador de Recursos Humanos. Pero no me dice... ¿Me ha actualizado la información o no? Aún no. Necesito una ficha de trabajo. Aquí está. Esto no. Me lo une todo. Perfecto. Cartera. Hombre. No te voy a decir que no a unos dólares, compañero. No te voy a decir que no. No te voy a decir que me parto. Y si me ma Würfe. No te voy a decir que no a unos dólares, compañero. No te voy a ir a decir que no está. No te voy a decir que no es más. La Damnatura. ¡Bien! Buscaban algo de las habitaciones, ¿verdad? Necesito una huella dactilar, acá, Axel Rural, por cierto, ¿qué huellas tiene este? Ya se lo habíamos tomado. Necesito huellas tipo K, ¿eran? Aquí alguien se ha dado un cabezazo. Eran tipo K, ¿verdad? Aquí no tengo luz. En principio las huellas que hemos encontrado eran tipo K. Vale, pero yo creo que esto lo podemos quitar. Porque claramente este es Axel. No he pillado los cartuchos del piso de esta. Me cago en... Fallo mío ahí, ¿eh? Hasta luego. Está lloviendo otra vez. No, por el amor de Dios, ¿quieres dejar de llover? Vale, esto está encerrado. Aquí no podemos hacer nada. Vamos a ir a donde íbamos antes. Pero antes podemos ir al momento. Podemos ir a... A su lugar de curro. Podemos ir a su lugar de curro. Antes de ir a por la señora. Ah, es aquí. Hostia. Tenemos un problema. ¿Cómo cojones enciendo esto? ¿Me pudo esconder? Me pudo esconder aquí hasta que cierren. Tengo que estar sentado. ¿En serio? Para poner la alarma. Tenemos que estar sentado. Para poner la alarma. Tiro de las cucarachas. Haces solo mirar el juego. Aquí podemos esperar. Aquí podemos esperar. No. 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 Bueno, tenemos la foto de la señora Axel Row ¿Me puedo esconder? Es que necesito esconderme aquí dentro, en algún sitio donde pueda estar sentado Porque si no el tiempo no pasa Buenas tardes ¿Cómo te llamas? No tiene nada que ver contigo Eso es un poco borde, ¿eh? ¿Conoce usted a esta persona? ¿Está por donde...? Vale, no la conoces Tienes un eurito Ni hablar Tienes un eurito La verdad es que deberías conterme aquí, ¿verdad? Es hora de cierre, o sea... Gracias, inscríbete, igual, por seguirnos. ¿En serio entró a cagar este señor mientras yo estaba aquí? Gracias, inscríbete. Gracias, inscríbete. Es que necesito desconectar la alarma. Si saboteo me van a pillar, ¿verdad? Si me pongo aquí... Está escondido, no la pueden ver. Es que no sé dónde ponerme. Oye, lo de la silla, ¿cómo lo veis? Si me pongo, me van a pillar, ¿verdad? ¿Puedo piratear desde abajo? Un segundo. ¡Ojito! ¡Ojito, eh! ¡Ojito con Sherlock Holmes! Vale, podemos meternos aquí. Vale, seleccionar usuario. La contraseña era... Hostia, ¿cuál era la contraseña que tenía? 4188. Hasta una contraseña para todos, flipante. Vale, perfil. No, pero no pongas volver. ¡Ay, de verdad! ¡Qué rabia me da este puto Windows 95! Y aquí es donde te dicen... Que te va a matar la señora. ¿Vale? Besan, escúchame. Por favor, vete de casa. Lina va por ti. Si va alguien diciendo que me conoce, no abras la puerta. Ve a un lugar seguro. Y ni si te ocurra aparecer por aquí. Imprimimos como prueba. relief para tuve. No, no! No, 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 no. No, 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 no... corre, 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 corre! Me acaban de petar la pierna ¿Pero por qué todo el puto mundo tiene un arma aquí en este juego menos yo? Vale, me ha perdido la vista Maravilloso guarda de seguridad que pierde de vista a una coja Chorrando sangre Maravilloso Buen guarda de seguridad, eh Seguridad direct Buenas alarmas, mejores personas Ahora tengo que curarme Vale, ya está La puta que ahora me tengo que curar ¿Dónde tenemos farmacias? Vale, aquí a la derecha debería ver... Ahí está Tengo que comprarme algo contra las fracturas ¿Cómo tengo el inventario? Por cierto, petao Tengo pierna rota Antes de comprar esto Voy a tirar el cuchillo Imagino que se queda en el suelo, ¿verdad? Un segundo Un segundo Nos bebemos una venda Para que la quiera Vale, pues solo nos queda ir a por Lina En principio Tenemos que ir a Aquí Márcame la calle Ahora, vámonos A ver si está aquí A ver, ¿podemos responder más preguntas? A ver, tenemos No hemos localizado el arma No hemos detenido al asesino Y el nombre sí que lo sabemos Pero aún no tenemos su ficha O sea, sabemos que es Lima Pero aún no podemos inculparla No tenemos su ficha Vale, era el cuarto Aunque claramente La hemos visto antes O sea, debemos tener su cara Vale, 401 Ojo, ¿eh? Se viene Buenas tardes Obviamente ¿Puedo entrar? ¿Te puedo sobornar? ¿200? Vale, tengo que entrar ¿Tiene suelto? Vale, tengo que entrar De extranjeros a su casa El tema es que en el tutorial En el tutorial Vivían dos personas Vivían dos personas En el tutorial En el tutorial ¿Qué jodios está ¿Qué jodos está? Véngase多 ¿Te has posado? No Es posar Hay otra persona más No tiene nada Inspeccionar Vale Ya te tengo Ya te tengo compañía Me falta el arma del crimen Me falta alguien por aquí No voy a encontrar el arma del crimen Está sola Tengo que hacer unas quitas No te las voy a quitar Necesito encontrar el arma del crimen 8492 8492 Es la contraseña ¿Qué cojones tiene el arma? Munición para rifle Hostia que me he equivocado No me jodas Munición de perdigones No me jodas que me he equivocado No me jodas No me jodas No me jodas Nuevo objetivo Nuevo objetivo Besanos a hit imprimir A ver chata Ahora te vas a la mierda Pero no consigo encontrar el arma ¿Dónde cojones puede estar el arma? Encima no la llevaba Vale Podemos cerrar el caso Tenemos suficientes pistas Para detenerle Para cerrar el caso Pero no encuentro el arma ¿Es la basura lo mejor? Monedero Dame dinero Porque todo el mundo tiene dos llaves De su casa ¿Dónde cojones puede tener El arma? Con un segundo Podemos tirar el cuchillo este Colpear el cuchillo de chef Que es lo mejor No la tiene encima No O sea Le doy a buscar Le doy a buscar Y no me aparece nada Aunque esta mañana Se me ha bugueado también algo Es que tiene munición de rifle No munición de pistola A A El arma Tenemos el arma Pues ya está todo Tenemos El nombre Que es Lina En principio Debería estar detenido El arma Pero ¿Por qué no me aparece Como detenido? Tengo que buscarle Las huellas A lo mejor No No Tiene huellas No Voy a adquilar tipo H Hay tipo K, perdón No A ver Ya lo tenemos Lo tenemos todo, ¿no? A ver, el nombre completo Detener al asesino Tenemos la huella Tenemos la vivienda Y el arma A ver, vivienda es correcta De 8 milímetros Los casquillos son de 8 milímetros Pues ya está Tenemos que el ayuntamiento A entregar el caso Y ya está, ¿no? Bueno, pues caso resuelto, compañeros Soy el puto amo, chaval Me voy a hacer a la puerta Para que no se escape Esa cosa que venga alguien Y lo desate ¡Primer caso resuelto! Dios, que soy el puto amo Y este es el tutorial, ¿eh? Que me guiaban Como si fuera un perro tonto Vais a ver ahora Sin tutorial Sin tutorial Lo divertido ¿Qué es esto? Bueno, lo bueno es que no hemos hecho Muchas Ilegalidades O sea, un par de llenamientos Alguien te sigue Ahora ya está Entregar caso Vale, a ver Caso procesándose Vale Tienes prueba Que si tú eres la persona Asesina En la escena del crimen Me ha fallado Le tenía que haber hecho Me cago en la puta Le tenía que haber hecho Se le ha caído Los casquillos Como prueba Me cago en la puta Regresa a otro apartamento Tiene que haberle hecho O sea, haber cogido Como foto O sea, como prueba Cuarta, vecino Como prueba Tiene que haber pillado el El puto La puta El puto casquillo ¿Algún diamante robado? Sí Un embargo Vale Y ahora lo que os decía yo Que nos van a hacer Una casita nueva ¿Dónde puedo vender el diamante? ¿Dónde puedo vender el... El diamante? Vale Pues ahora tenemos que ir a Encuentre a Edward Howard En la casa nueva Vale Pues tenemos que buscar Un listing telefónico ahora Buenas tardes, vecina Hija de puta Gracias por ayudarme Con los impagos Y aquí la luz ¿Qué tal si la dais? ¿Por qué estaba abierto? ¿Por qué está esto? Aquí no hay un listing telefónico Vale Necesito encontrar Alguna tienda O alguna gabina Esto no puede valer Es el ayuntamiento Vale Tengo que encontrar a Edward Howard Vale Vale Ah, me pone aquí arriba Hogan Aquí está Vale Marcamos esto Y nos vamos para allá Bueno, pues nos vamos A nuestra nueva casa Vale Nadie ha visto nada Es esto de aquí A ver dónde vive En el 501 501 Es buena hora, ¿no? Son las 8 Igual están acostados Ah, no Conoces a... Este señor Es mi pareja ¡Que eres una niña! Pero si es una niña Es un pederasta ¿Tienes dinero? ¡Oh, qué maja! Por favor Vale Aparta Aparta, niña Tiene la luz Que estáis a oscuras ¿Qué estáis haciendo? Es algo ilegal Ah, está durmiendo Señor Hogwarts Señor Hogwarts Niña, apague la luz Me cago en la puta Pero ¿Quieres dejar la luz Encendía? Que no me veo Eres tonta Eh, por favor Por favor ¡Uy! ¡Deja la luz de encendido! Te reviento la cabeza Señor Hogwarts Despierte Que necesito una casa Buenos días Ahí son enanos Señor Hogwarts Señor Hogwarts Uy, gracias Menos mal Bueno, es ¿Cómo te llamas? Soy miembro de la ACAP Necesito un lugar Donde quedarme Tempos difíciles Para ti Para todos, colega Perdón por despertarte Señor Hogwarts Hogan, perdón Estoy de suerte Tenemos un sitio libre Está en sótano 1 Rose Towers Toma la llave Rose Towers ¿Es donde estaban los asesinos? Te desharía un buen día Pero ¿Qué te he despertado? ¿Qué está haciendo? Ah, se va a dormir Tarjeta de crédito ¿No se puede coger? Cogeme la de su casa Zarjeta de crédito A ver si veo la contrasenta Dinerito Que soy pobre 55 dólares Me falta la contraseña ¿Qué cojones la tienes? Buenas tardes Ah, se levanta para apagar la luz La verdad Que persona más ecológica ¿Duermen juntos? Señor Howard Hogan, perdón Buenas tardes Tengo curiosidad por ver Estaba en el baño cagando Buenas tardes Señora, perdónenme que le moleste Mientras está usted en pelotas No se lo tengo usted a mal Buenas tardes Ah, ya se ha vestido ¿Qué hacen? Están locos Vámonos Apague la luz, eh Acuérdese Vámonos Vale Vale Y vamos al sótano De tutowers, ¿no? Algo así Vale Vale Está como que a tomar por culo Está como que a tomar por culo, eh Esa va a ser mi casita Esa va a ser mi casita Esa va a ser mi nueva casa Esa va a ser mi casita No hay niña 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 Es que llueve mucho, tío Me voy a meter con este No son paraguas ¿Qué pasa? Es por aquí Esa va a ser mi casita Se vuelve un poco loca la flecha a veces. Me acaba de pegar una hostia, porque estoy mojado. Y he corrido porque no tenía que correr. Esta es mi casa ahora. ¡Ojo! Tenemos casa. Tenemos casa, tenemos con llave. Esta casa es mía, toda para mí. Puedes cambiar la decoración de tu apartamento en el menú de inventario opcional. ¡Ojo! ¡Ah! Tenemos cucarachas. ¡Perfecto! Oye, ¿y ya está? ¿Dónde tengo el baño? Oye, ¿mi cuarto de baño? A decorar, vale. ¿Cuánto dinero tenemos? Dos mil. Podemos ponernos cositas. Paredes. Oye, ¿y lo de los muebles qué tal? Ah, está aquí, perdón. Mobiliario. Vale. Habitación. Tienda. 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 No tengo cama, ¿no? Oye, una camita me vendría bien. No sé, para eso de dormir. Y tal. Tienda. A ver, quiero una simple cama. Aquí está. Cama vintage. Que esté limpia, por lo menos. No es nada cómodo, ¿eh? Vale, tenemos una cama para dormir. Perfecto. ¿Y ahora dónde cojones puedo vender? Decorar. 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 Me vendría bien un váter también. Lavabo, baño, ducha, nevera. No hay váter. Cubículo de baño Hostia, si yo voy a tener que comprar O sea, que cagar, perdón En una letrina Voy a tener que cagar en una letrina, tío Voy a tener que comprar Ah, que esto se abre al revés Maravilloso No puedo coger Vale Colocar Mejor Ahora sí Pero si este baño solo te faltan los muebles Yo lo siento mucho, pero aquí me falta un váter para cagar Pero vale Y esto de aquí no va a ser el baño Esto de aquí va a ser mi oficina, obviamente Así cuando me levante Cuando entre, venga borracho Vomitaré Y me podrá acostar Me parece una idea genial Pero ¿dónde cojones puedo vender esto? ¿Dónde puedo vender? Lo tengo que tirar al sur a lo mejor A ver Decorar Objetos Objetos ¿Dónde estaba lo de vender? Habitación Diamante ¡Oh! Dos mil pavos Vender Maravilloso Maravilloso O sea, hay que tirar Las cosas al suelo Y luego venderlas Qué fácil es este juego, por favor Vale Aquí lo mismo llega un poco Voy a poner la cama Ya me ha dado el toque Vale Mobiliario Habitación Colocar Es que ya me ha dado el toque De tener el puto interruptor Al lado del De la cama Perfecto Maravilloso Pues ha quedado Buena Buena casa Vamos a seguir comprando A ver Mobiliario Tienda Puedo seleccionar El El Felpudo Que yo quiero Igual puedo poner un mensaje O algo Pero no Vale Ahora me faltaría Ponerme Una ducha Una ducha Que va a ser Negra Y rosa Sin suciedad Tu puta madre Juego Ducha Negra Y rosa Sin suciedad Vale ¿Por dónde se entra? Mira Mira que maravilla Mira que maravilla De casa Por favor Que maravilla De casa Por favor Que más María Falta Unos lavabos Perdón Unos lavabos Tenemos Cuatro mil De dinero Me haría falta Este Había que Que pudieras Filtrarlo Un poquito Más Quiero decir Vale Unos lavabos Alguna luz Dice Esto Va perfecto Así Vale ¿Qué más podemos poner? Vamos a tener Un número de medicamentos Un número de medicamentos ¿Qué más podemos poner? Una toalla Toallero ¿Se puede colocar aquí? El mar de cocina María falta una cocina Para poder cocinar Máquina de tabaco Máquina de tabaco Importante Importantísimo Una máquina de tabaco En casa Así no tengo que ir al estanco Así no tengo que ir al estanco A comprar Perfecto María falta una cocina 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 vintage Cocina De mitad de siglo ¿Qué más? Ojo Podemos comprar tabaco Si le paro algo el tabaco Me sigue faltando Me sigue faltando el váter Es decir Yo lo siento mucho Juego Pero me sigue faltando Un váter ¿Lo puedo robar el váter? Seguire ¿Qué más? Voy a aprovechar ¿Qué más? No lo puedo decir ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando ya haces Y Y Ar T A V Tranquilo Ó yo insisto me hace falta un water para cagar es que no entiendo por qué no hay páteres ¿esto qué es? esto es una bañera, vamos a poner aquí la bañera sigo sin entenderlo, me parece que este juego está mal hecho máquina de encefalogramas ¿para qué quiero yo eso? esto no es rosa se coloca ahí la bañera vamos a poner un póster súper mega inspirador este me gusta y yo creo que ya está, ¿no? tenemos una casa hecha ya tenemos nuestra bañerita aquí, no podemos bañar no nos podemos bañar no nos podemos bañar en... hostia, lo de las cucarachas es... no sé ¿puedo comprar trampas contra las cucarachas? agua fría agua caliente pero la bañera no va no sé por qué no sé por qué no sé por qué esto funciona esto funciona ¿tienes permiso para explorar 501 Stringland Towers? ah, vale, esto es lo del señor ese se podía tomar por culo estoy enfadado con esto, ¿eh? decorar habitación o sea, puedes tener una bañera y no puedes utilizarla poniendo un suelo limpio se irán eso me dijeron cuando me compré la casa me sigo teniendo cucarachas, ¿eh? no me molesten, estoy acostumbrado a vivir con ellas vale igual un poquito de luz y que me haría falta, ¿verdad? igual un poquito de luz siento si o o o Me parece correcto. Vamos a ver cómo quedaría. Previsualizar. Queda chulo, ¿no? O solo de cemento. A ver este. Tío, es que los colores no coinciden, quiero decir. Esto no es rosa y verde, esto es rojo y negro. Me gusta la pared que he puesto, ¿eh? ¿Y el techo? ¿Qué techos tenemos? Escayola y azulejo. Escayola limpia. Me gusta. Es que no hay colores muy chillones. ¿Qué tienes? Ojo. Suelo brillo, ¿eh? Esto para limpiarlo es una puta mierda, lo digo por experiencia también. Me gusta. Ah, pero no es toda la casa. O sea, en la oficina voy a tener... A ver. Esto es un lugar aparte de coral. Paredes. Ah, que esto es un de esto aparte. Me sigue quedando pasta, ¿no? Me gusta. Y el techo de azulejo. No hay cosa más fea que un puto techo de azulejo, ¿sabes? Pero bueno. Vale, tenemos la casa decorada. Tenemos una gran diferencia en gustos. ¿No te gusta mi casa? Vale, había dicho que tengo que comprar luces. Decorar. Luces. Vaya. Vaya. Tienda, coño. Vale. Tenemos que pillar. yo creo que un poquito de luz me haré verdad es importante tener una por aquí de guardar la cama pero la cama la comida ahora qué clase de de bombillas tenemos a no no puedo cambiar la luz a la tienda no puedo ponerle más luces no hay enxufes no no hay interruptores hay un buscador por aquí interruptor hay un puto interruptor mariposa no hay un bol no hay un buscador no hay un buscador por aquí entonces let's do esto No me hago bien, estoy decorando. No hubo caso de asesinato, ojo. Un poquito más de luz. Vale, que no se diga que no estoy utilizando bien el dinero de nuestros contribuyentes. Vale, alguna bombilla de techo. Vale. 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 Bueno, la neblia sí que es importante Una nivelita verde Siempre viene bien Perfecto, la nevera aquí Un poquito de luz aquí, no va a venir mal No funciona Tengo que poner un enchufe Escobía del váter ¿Por qué hay escobía del váter y no hay váteres? Su puta madre No es injusto O sea, no es justo No es injusto, ¿sabes? No es justo, debería haber un váter Aquí está, coño Váter, ya me ha extrañado a mí Váter, vámonos Color negro Previsualizar Vámonos, váter Vámonos Vale, esto ya es otra cosa Coño Esto ya es otra cosa Vale, ahora me hacen falta una luz Ahora sí Ahora sí que tenemos una casa Como Dios manda ¿Eh? ¿Y el váter? ¿Y el váter? ¿Eh? ¿Dónde está el váter? ¿Y 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 el váter? Un segundo, no he puesto Me había puesto que fuera negro Porque se me ha quedado blanco, se me ha buggeado el juego Esto es una desinstalación, pero ya, ¿eh? Colocar, coño No me deja ¿No tengo dinero? ¿Por qué no me deja? Y ahora, ¿cómo sé yo qué luces es esta de aquí? Sí, pero ahora, ¿cómo sé yo qué luces es esta? ¿No? 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 Voy a venderlas todas Ya está Ya está arreglado Eh, tienda Báter Esto no me deja Y aquí ¿Por qué no me deja? Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está ¿Por qué no me...? Pase que solo puedo ponerlo aquí Espérate, a ver Igual solo me deja colocarlo aquí El váter No, no me deja colocarlo Pero no entiendo por qué A ver, dinero tenemos Tenemos 1800 Esto sí que me deja No tiene puto sentido Vale, ahora me deja cambiarlo de color A ver si ahora me deja Colocarlo No me deja colocarlo, tío Pero ¿por qué? ¿No voy a poder cagar en mi propia casa? Colocar Se me ha buggeado el juego un segundo Se me ha buggeado esto Bug de váter ¿Hay otros retretes? ¿Retretes no? Vale, voy a cargar partida O sea, voy a salir del juego Y voy a volver a entrar A ver Si ha sido Un bug o qué Ya, pero hemos resuelto un caso Bueno, hemos resuelto un puto caso Ahí es nada, chavales Apenas estaba guiado Pero bueno Yo debería descansar Que yo mañana a las 5 me levanto Que tengo viaje Muy largo Y esto no contesta Cargar partida Pues hasta que no consiga cagar en mi casa Me parece a mí que este juego se va a desinstalar Quiero decir Me parece Un robo Y un insulto Hacia las personas Que se hemos gastado el dinero de este juego Que no podamos cagar en nuestra propia casa Ahora Era un bug Era un Es que me cago en mi puta vida Porque soy tan puto por informático Bueno Ya podemos cagar Ahora tengo que poner luz aquí En algún sitio A ver Decorar Habitación Luces Pude aplique ¿Cómo coloco una ventana? O sea, perdón Una lámpara En el techo En el techo Bueno, pues nos tocará cagar así ¿Qué le vamos a hacer? Me he buggeado Bueno, pues nada Cada vez que vayamos a cagar Tendremos que ir con gafas de sol No nos queda otra Y porque no podemos poner luz de esta Qué bonita es mi casa Por favor Qué bonita es mi casa La nevera Podremos comprar comida Imagino, ¿no? Y dejarla ahí Lo que no he tenido Ha sido sed Ni hambre Ni nada de eso Comodísimo A ver No me dejan poner luz Yo cagar a oscuras Es posiblemente Lo peor que puedes hacer Más que nada Para la hora de limpiarte Cagaremos así Y ya está Sigo pensando que A los juegos Les falta eso Tener una opción De cagar Esa va a ser mi oficina De trabajo Vale, pues Esto ya está Voy a guardar Esto sí es muy importante A ver Guardar partida Bug de batter Sobre escribir Perfecto Bueno, ¿qué? ¿Lo dejamos por aquí O hacemos O empezamos otro caso? En principio Tenemos un nuevo caso Asesinato aquí Tenemos que ir al ayuntamiento ¿Hay paredes internas? Creo que no Objetos No me voy a poner ni a escobilla Vamos a hacer perfecto Los días Decoración No hay Lo que hay es Decoración de paredes Las paredes internas No he visto Vale Tablón de anuncios Esto tenemos limpio Ahora tenemos que ir al ayuntamiento ¿Cómo se va el ayuntamiento? ¿Dónde está el ayuntamiento ahora? Vale ¿Ahora cómo llega el ayuntamiento ya? Tengo que pagar facturas Tengo que pagar facturas Tengo que pagar facturas Para apagar la luz ¿Dónde está el ayuntamiento? Madre mía como que tardía Al juego Madre mía como que tardía Esto Vale Y ahora cómo sigue ¿Dónde está mi casa? O sea Mi casa está aquí ¿Cómo le pongo un marcador a esto? Esta es mi casa No puedo poner un marcador aquí Ah, lo pone aquí Vale 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 Ahí me pone Dónde está mi casa Vale Pero ¿dónde está el ayuntamiento? Puedes cerrar este caso En el botón de resolver Podemos cerrar el caso ya ¿No? El caso está cerrado Vale F1 No F1 me dice Dónde está O sea Esta no es Esta no es Pero ¿dónde está el ayuntamiento? Estaría bien Que me dijeran ¿Cómo se sabe? Y en el botón de resolver ¿Puedes cerrar este caso? ¿Qué? No 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 es que por aquí no está podemos buscarlo aquí ayuntamiento joder pues tendremos que buscarlo a ver mapa a ver debería estar bien centrado igual es esto de aquí trazar ruta puede ser que sea esto hace frío está nevando esto no es este me va a fatal el juego esto no es a esto es coño el city hall va a ser esto me va como el culo ahora el juego esto es esto es esto vale tenemos nuevo caso en principio el acosador callejero vale el acosador callejero tengo que Dios que hace la ruta tengo que buscar el cadáver ahora ahora es cuando empieza el juego de verdad ahora es cuando tenemos que buscar el cadáver porque no hay informes es verdad del juego o sea del asesinato no hay informes tenemos que buscar a nosotros por nuestra cuenta a ver es un acosador no un asesino o sea igual no hay cadáver me precioro a una señora la señora a la señora la señora la señora la señora Tengo 3, ¿no? Vale, ¿cómo encuentro ya ahora el caso? ¿Cómo encuentro yo el caso ahora? Uy, gente, ahí ha pasado algo. El acosador calle 0. ¿Tengo que encontrar algún cadáver o algo? Es que no. Lo tengo que ir preguntando de manera rápida. Ojo, este puede ser un acosador. Vale, cada puta noche. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Ojo? No me fío de este señor yo, eh. Tío, ¿qué pasa con la gente? No he visto nada. Debería ser frío, ¿no? Lo del fuego. No, ahora viene... ¿Cómo encontrar el puto caso este? ¿Cómo? Acción ilegal. ¿Pero qué es? No he hecho nada. ¿Cómo? ¿Cómo que acción ilegal? Si lo único que he hecho ha sido ir a preguntar y largarme. Alguien te sigue. Alguien te sigue. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo dice? Que no se puede dar ni un puto paseo y nadie me cuenta nada. ¿Por qué? Esto es el barrio chino. Esto es el barrio chino. ¿Por qué esta señora va con un cuchillo? Disculpe, caballera. Caballera. ¿Por qué va usted con un cuchillo? ¿Qué tengo que hacer? Cerro la puerta que tengo frío. Pero como leches voy a encontrar el puñetero caso. El acosador callejero. A ver, mola que tengas que buscarte un poco la vida tú. Pero chato, yo qué sé. Si hay un caso debe haber alguna denuncia. Si hay una denuncia debe haber alguna dirección. Y ya está. Y ya está. A ver, ¿dónde hay un listing telefónico? ¿Por qué estoy en una clínica? Esa es la puerta que hace frío, coño. ¿Por qué estoy en una clínica? Vamos a buscar algún caso. ¿Por qué hay que hacer eso por dónde cojones? Porque si es un acosador, no hay pruebas. No hay pruebas, ¿no? Buenas tardes. A ver. Se requiere experiencia, recuperación de pruebas, renumeración, infiltrado. Llamar a este número. Son 2.400 pavos. Es mucho dinero. Es una detención. Ah, podemos comprar un apartamento. Setecientos nada. Setecientos nada. Se requieren esposas. No tengo esposas ahora mismo. 817... No, 801-0733. 801-0733. Ah, ya lo tenemos aquí, perfecto. 801-0733. 801. No me acuerdo el nombre. Hay el número. 801-0733. Copón bendito. 801-0733. Ya me acuerdo el número. Era este. ¿Vienes por el trabajo? Pregunte conmigo en Rogers Parade. Estaré ahí esperando con mi cola. Pregunta por Summerville. Aquí sí que te aparece algo. Perfecto. Vale. Rogers Parade. Mira, aquí. Sentado. Con una cola en Rogers Parade. Trazamos ruta. Esto ya es otra cosa. Es decir, por lo menos que me digan algo. En plan... Mira, estoy aquí. ¿Dónde cojones esto? Me hacen pasar por aquí. La vuelta a pasar. Ah, es que hay un murro. No te dejan pasar. Voy a ver el mapa, ¿no? Que se me ha generado. Maletín está sentado con una cola. Es este. ¿Eres a Merville? Que me relobe es un documento importante. Estará dentro de un sobre rojo y marrón. Tengo frío, compañero. Esas pistas de objetivo están en ese maletín. Cógelo. Me estoy helando. Un segundo. A ver. Abrir el maletín. Tío, estoy heladísimo. ¿Tienes por aquí calefacción? Vale, pero ¿cómo cojo lo que hay dentro? No. 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 Pero no puedo inspeccionar ahora. Coger. Seleccionar. Inspeccionar. ¿Qué es esto? Realizar ahora el objeto. Vale. Simplemente era cogerlo y ya está. Es robar el objeto y punto. O sea, ¿no? Planta baja del... ¿Eh? Planta baja vestíbulo. Tío, ¿por qué estoy helado? Si estoy aquí dentro ya. Vale. Es planta baja, ¿no? Localice robar el objeto de la marca sobre secreto. blindo. ¿Por qué 2 chatasas? Planta baja vestíbulo. El objeto de la marca sobre secreto. Cubra, kilo de ladra baja y listo. Incrediblemente el objeto de la marca sobre secreto. Es cortar Basically, vamos la llama Steve. flare Office. Alemania si llamanas te��as y 친구o, Ahora vamos a hacer un código. No sé si es aquí o no. No sé si es aquí o no. No sé si es aquí o no. Pues aquí estoy pegándome con un juego en el que no sé cómo seguir. En principio tenemos que robar... En principio tenemos que robar un objeto... 8-7-6-6-6-3... Es que ni siquiera sé si es aquí. ¿Qué juego es este? Shadow of Dabd. Es un juego de detectives. No sé siquiera. Me da muy poca información los cabrones. Desde alguno de estos podré desactivar la larva. Desde este, ¿no? Voy a ver de nuevo. ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? En principio la larva ya no debería funcionar. No estoy allanando nada absolutamente. Necesito encontrar un sobre. ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? Y encima me viene un puto policía, ¿sabes? ¿Quién me estaba viendo? ¿Quién cojones me estaba viendo? La policía acaba de atravesar la caída. ¿Qué cámara es la que me...? ¡Ah, esta de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy complicado esto! Esto es la clínica, esto no es. Tengo que grabar un sobre de por aquí. En principio. ¡Suscríbete al canal! 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 Me acaban de pegar un tiro Y me han reventado Bueno, vamos a dejarlo por aquí, insisto Y mañana tengo que Me tengo que conducir un rato Me va a tocar pagar Todos mis desperfectos 345 La Virgen Santa Vale, vamos a irnos a casita A ponernos a llorar en posición fetal ¿Dónde está mi casa? Coño, he movido todo el puto tablero Esta es mi casa Vamos a ponernos a llorar aquí Tío, lo de los casos Vuelvo a repetir Me gusta que no te den ayudas Pero, tío Por lo menos, dime algo Dime Yo qué sé ¿Quién ha puesto la denuncia, por lo menos? ¿Es esta? Esta es A la cierra Y ponte a dormir Pues nada, lo dicho Vamos a guardar Vamos a guardar Y lo vamos a dejar por aquí Porque es tarde Y yo mañana tengo que madrugar Así que Vamos a salir Y hala Ya nos vemos el domingo Sed muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!